¿Cómo evolucionar a Eevee en Espeon y en Umbreon en Pokémon GO? En este juego, Eevee evoluciona con 25 caramelos Eevee. Bajo condiciones normales, veréis un signo de interrogación en el botón para evolucionarlo y si en este caso utilizáis los 25 caramelos reglamentarios para hacerlo, lo hará de manera aleatoria en una de las tres primeras Eevee illusions, Vaporeon, Jolteon o Flareon. Pero de esta manera solamente podrá evolucionar en uno de esos tres y ni siquiera sabréis en cuál de ellos lo va a hacer. Por suerte, existen métodos para garantizar que Eevee evolucione en una Eevee illusion concreta. El método más básico es el de los motes. Hay 8 motes, uno por cada Eevee illusion, que al ponérselos a Eevee garantizan que evolucione en la Eevee illusion correspondiente. Pero cada uno de estos motes solamente pueden garantizar que Eevee evolucione en la Eevee illusion correspondiente una vez. Por ejemplo, si le ponemos de mote a un Eevee, Sparky, para garantizar que evolucione en Jolteon, una vez lo evolucionemos en Jolteon mediante este método, dará lo mismo que a otro Eevee le pongamos de mote Sparky o que le pongamos menganito. No influirá para nada en la Eevee illusion en la que vaya a evolucionar. Sin embargo, existen otros métodos para garantizar que Eevee evolucione en una Eevee illusion concreta, más complejos que el de los motes, pero que a diferencia de dicho método, pueden repetirse. En fin, vamos con el objetivo de este vídeo. Deciros antes de nada que en las fases 4 y 5 de la investigación especial Una ondulación en el tiempo, van a pediros que cumpláis el requisito para garantizar la evolución de Eevee en estos Pokémon, y en la fase 4 os van a pedir que evolucionéis un Eevee en Espeon por el día, y en la 5 que evolucionéis un Eevee en Umbreon por la noche. Así que, si no tenéis mucha prisa por conseguir estas Eevee illusions, igual queréis esperar a llegar a ese punto en una ondulación en el tiempo para completar las dos cosas al mismo tiempo. Para garantizar que Eevee evolucione en Espeon o en Umbreon, debéis poneroslo de compañero y andar con él por lo menos 10 kilómetros. No hace falta que salga de la Pokéball siquiera. Pero debéis recorrer, sí o sí, un mínimo de 10 kilómetros. No importa que sea casualmente justo lo que necesita para encontrar dos caramelos Eevee, puesto que Eevee encuentra un caramelo cada 5 kilómetros recorridos con él como compañero. Lo que importa es la distancia recorrida, que deben ser por lo menos 10 kilómetros. Así que, si utilizáis un Pocotxo para reducir a la mitad la distancia que tenéis que caminar con él de compañero para que encuentre un caramelo, o si algún evento temporal acortase la distancia que tenéis que recorrer para que encuentre un caramelo, pues seguiréis teniendo que recorrer, sí o sí, los 10 kilómetros para garantizar su evolución en Espeon o en Umbreon. Aquí lo que importa es la distancia, no los caramelos que encuentre. Entonces, una vez hayáis recorrido con él por lo menos 10 kilómetros y mientras sea vuestro compañero actual, por la noche veréis que en el botón para evolucionarlo está el icono de Umbreon y si no es de noche estará el icono de Espeon. La evolución estará garantizada en el Pokémon que aparezca en el botón para evolucionarlo. Además, en caso de que Eevee haya alcanzado por lo menos el nivel de gran compañero, para lo cual tenéis que conseguir con él por lo menos 70 corazones, tendrá un segundo botón de evolución que garantizará que evolucione en Silveon. Y en caso de que queráis volveros atrás y evolucionar a ese Eevee en una Eeveelusion que no sea ni Espeon ni Umbreon, podéis simplemente quitaroslo de compañero y la evolución volverá a ser aleatoria. Y entonces podéis probar con otro método para garantizar que evolucione en otra Eeveelusion concreta. pero os recomiendo que os lo penséis bien antes de hacer los preparativos para que Eevee evolucione sí o sí en Espeon o en Umbreon porque van a ser 10 kilómetros que vais a recorrer con él o sea vais a gastar un tiempo a tener en cuenta para eso ya he comentado el procedimiento en cámara ahora vamos a verlo en el juego cumplida la condición al ser de día cumplida la condición al ser de día Eevee puede evolucionar en Espeon tendré que usar una mt de ataque rápido para cambiarle cabezazo zen por confusión mucho mejor confusión la verdad las fases 3 y 4 de una ondulación en el tiempo incluyen al final un encuentro con Eevee podríais prepararlos para la evolución si salen con buenos Eevees no tuve suerte con los Eevees del Eevee que me acabo de encontrar pero por suerte tenía otro preparado para evolucionarlo ahora me lo pongo de compañero y toca recorrer de nuevo 10 kilómetros con un Eevee de compañero esta vez para hacerlo evolucionar en Umbreon cuando sea de noche completando así dos tareas de la fase 5 de una ondulación en el tiempo condición cumplida es de noche así que Eevee puede evolucionar en Umbreon muy bien los ataques al arido y juego sucio he tenido suerte gracias por ver el video Gracias.